Nos convocaron para ir a un lugar, a conocer un lugar, para mostrarlo, que nos tiene bastante intrigados. Vamos a ver cómo es, qué nos espera, qué nos depara. Es en San Javier. San Javier San Javier San Javier Estamos teniendo un problema, que es que este arbolito que está acá no nos está permitiendo pasar. así que vamos a ver como hacemos ahí están las ramas, ya están tocando todas las ramas y ahí está ese arbolito, ahí ya está más lejos a ver, ¿qué viene? viene la cosa y ahí agarra el otro árbol vamos, sí le habíamos entrado mal y ahora está todo ahí, vean era cuestión de volver a intentarlo ahí vamos bueno, está un poco desordenada la casa porque estamos haciendo una mudanza ¿a dónde nos mudamos? nos mudamos a una casita hermosa de barro bien fresquita porque hace un calor encima así que estamos en Abracaral y vamos a vivir la experiencia de estar unos tres días en una casita ¿dónde vamos a dormir? ¿dónde vamos a dormir? ¿dónde vamos a dormir? todos juntos ¿dónde vamos juntos? ¿entramos ahí? la cama enorme uff mirad la vista que hay la cama esa si tenés las sierras ahí vamos a hacer un paseo acá están estirando un poco nos vamos a hacer un algún sendero que hay varios acá con Río vamos a ir en la bici y Paco va a ir corriendo a ver a dónde llegamos bueno acá encontramos una ubicación podemos ir para el mirador o podemos ir para la reserva central vamos para el mirador vamos para el mirador este sendero de la reserva central nos dijeron que son no sé si dos kilómetros o dos kilómetros y medio que vas caminando por un senderito viendo todo el bosque nativo estoy esperando a unas mujeres que son parte de alguna forma de acá de Abracaral de este lugar tan espectacular así les hago unas preguntitas y compartimos con todos ustedes lo que es vivir en este lugar tan maravilloso en medio de la naturaleza del monte de este bosque nativo vamos a ver qué nos comparten ellas mi nombre es Valeria Rebol vivo acá en Abracaral entre uno de los lugares que vivo vivo entre la ciudad y el campo que podrías decir así resumidamente que lo que es Abracaral es una reserva digamos donde sea privada donde se ha buscado conservar el monte que es lo que más me gusta el monte y lo que trae el monte nativo después la fauna que vive acá en este lugar que también es súper especial y que está en extinción en un montón de lugares de la provincia entonces es como que en ese sentido tiene algo especial y bueno y todo el proyecto también todo lo que es la construcción la forma de vivir del reciclado de la propia basura que generamos o sea hacernos responsables de nuestros propios residuos mi nombre es Renata Renata Wanglini soy de Trasla Sierra de Villa Las Rosas trabajo en Abracaral reserva nativa Abracaral tiene 40 hectáreas habitables que ahora están marcadas delimitadas tienen todas agua y algo que es muy importante que destaca esta propuesta es que en el reglamento interno dice que no se puede desmontar hasta o sea un 30% de la superficie del sotobosque del bosque nativo tienen que quedar intacta por lo menos un 30% mínimo ¿por qué? porque de esa forma uno garantiza que se generen biocorredores para que la fauna nativa pueda desplazarse digamos atrás de todas nuestras viviendas y tengan su pedacito de hogar también y acá estamos cerca de la ruta también sí la entrada de Abracaral es sobre la ruta pero no se escucha nada no, nada si son 250 hectáreas o sea estamos ahora en un kilómetro y medio de la ruta y Abracaral lo que tiene es que está integrando el monte nativo en el diseño urbanístico y eso es bastante novedoso está procurando de que se mantengan los corredores biológicos y que la fauna también tenga un lugar de hábitat y esto no hay ningún otro lugar dentro de la sierra que se esté contemplando con esta seriedad y porque digamos hay un plan de manejo hecho por un biólogo hay una guardaparque que trabaja acá se hace un monitoreo constante y para que para que se cumpla digamos esta idea y además estamos viendo registros con las cámaras trampas de no solo los animales que te dije sino que animales que están realmente en amenaza de extinción como unos ciertos felinos grandes que están habitando este lugar entonces vos decís se puede vivir en armonía con la naturaleza se puede tener una casa que tenga bajo impacto se puede hacer un uso de los recursos cuidados y de manera colectiva y la la construcción de tu casa y todas las construcciones también tienen un protocolo tenemos un código de construcción un código de convivencia un código de flora un código de fauna acá no se permite tener tampoco animales domésticos de ningún tipo ni ningún tipo de animales porque todo eso hace que la fauna del lugar se vaya se extinga o los matan o los comen o entonces bueno todo eso y la construcción se respeta digamos dentro de lo más posible con materiales los más cercanos a la tierra por supuesto que la casa está hecha de adobe mi casa con ladrillos de adobe me encanta el monte y me encanta que esté y respetarlo porque lo que más me ha brindado el monte es un aprendizaje de de lo que es la naturaleza y la abundancia que hoy todo el mundo está atrás de eso atrás de de querer tener más y de querer adquirir más y acá el monte vos sacás y vuelve a nacer y sacás y vuelven a crecer y o vino alguien y se equivocó y y lo lastimó y lo agredió y el monte te lo vuelve a dar siempre te vuelve a dar entonces eso para mí es fascinante si una persona quiere venir a experimentar todo eso o sea puede venir bueno ahora está esta casita que está en una etapa intermedia porque está en venta pero también se alquila y bueno esa es la idea más adelante estamos armando un espacio como para que haya eventos que es privado pero que la intención es que haya un lugar acá adentro como para que puedas venir y aunque sea en un taller estar podés venir a hacer caminatas está Luciana Guardaparque que es una genia divina que conoce un montón y que ama este lugar y y ella bueno acompaña las caminatas y acompaña para que la gente vea lo que es el lugar así que el que quiera que por ahí puede parar en otro lugar pero puede venir y y caminar y conocer ¿no? estamos viviendo una tormenta eléctrica en medio de este lugar a ver si se ve con algo con el celu están los chicos observando ¿qué hay río? rayos rayos un viento no se ve nada pero por ahí se engancha un rayo ahí ¡ah! el rayo amanecemos en Abra Caral vamos a ver ayer llovió todo se llovió todo cayeron piedra granizo también me quiero ir a fijar si nuestra casa con ruedas está bien están las montañas esta es la se escuchan los pájaros ¿y el hielo que estaba acá? el hielo se derritió ¿por qué? sí, porque cayó granizo era chiquitito y ya se derritió bueno, acá quedó el cole entre los espinillos con río vinimos a ver si está todo bien llovió bastante y se ve que está todo bien no entró agua por lo que veo vamos bien cayó granizo habría que ver ahora si si andan los paneles río ¿y si no andan los paneles? supuestamente resisten el granizo así que vamos a ver bueno, aparentemente está todo bien con el panel ahí en el display aparece que está cargando vamos a ver si con el paso el tiempo carga bien normalmente el granizo no era muy grande supuestamente los paneles estaban probados para granizo regular no unas pelotas de tenis pero ayer fue tranqui ¿vos cocinaste río? no ¿no? sí, cociné sí, yo te vi cortar sí corté con la cuchilla con mucho cuidado sí no, no podía cortar sin hacer de esta forma esperá ¿qué se cocina por acá? hola estoy emplatando ¿estoy emplatando? arrolla maní y unas arboritas salteadas y una ensalada está allá trajimos nuestras cosas hay igual hay cosas también acá para, para, para y bueno acá se separa toda la basura se hace compost así que está tirando el compost en este orgánico en este rachito lo otro va allá y ahí se pueden ver se ven todas las plásticos basura general papel cartón allá está el compost vamos a tirar la basura acá orgánico y acá cositas para separar vamos hay una frase linda que me gusta que es no existe la basura existe la falta de imaginación el cable se debe haber caído con el viento guarda que si tiene electricidad o algo bueno vamos a hacer el video con el cable acá y si con el cable porque ayer hubo una tormenta y el viento también está fuerte así que bueno hablemos fuerte bueno acá esta es una compostera es una compostera así que va todo estos papeles también van acá sea servilletas no papeles servilletas claro papel también se puede tirar en la salamandra se puede quemar en la salamandra pero con estos calores y acá se saca la tierra a ver vamos a hacer un plano ahí hola 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 y acá se saca la tierra supongo que cuando esto esté más haya pasado más tiempo se saca la tierra para usar en diversos usos ¿no? en una macetita está bueno muy fácil de armar la compostera ¿no? o sea madera unos machimbres una madera bisagra para tirar el compost y otra para sacarla para sacarla de acá a la tierra cuando esté ahí abajo piso todo el piso donde había aquí bueno y ahora acá tenemos para separar algunas cositas ¿no? a ver plásticos 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 a ver que hay de plástico nos estiramos bolsita 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 casi todo plástico tenemos bolsita bolsita plásticos basura basura sería lo inclasificable digamos sí acá hay un plástico igual bueno podemos mandarlo a plásticos alguien se confundió ahí papel cartón o sea el papel o acá vamos a poner esto en plásticos y acá papel cartón nos tenemos pero ahí iría papel cartón y metales y allá hay otro vidrios y este de vidrios miren el patio atrás y el hornito monte 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 todo así quiero ver quiero ver mamita una botella y acá si no me equivoco hay una como lo que sería un estanque donde hay plantas donde está el tratamiento del agua del baño de la cocina esto va pasando en diferentes digamos epiletas no sé cuántas son en este caso por lo general son dos o tres y se trata del agua porque todo se porque todo se resuelve acá digamos en cuestiones de energía la energía solar el tratamiento del agua la separación de la basura hay que hacerse cargo de todo estamos en el medio del monte acá están los paneles en este sentido es muy parecido a como aplicamos todo en el motorhome digamos energía solar acá no llega la red eléctrica tampoco llega la red de gas esperá estoy haciendo un video tampoco llega la red de gas acá debe estar si no me equivoco a ver vamos a llusmear aquí estamos baterías inversor regulador todas las cuestiones eléctricas entonces vivir en un espacio así también es hacerse cargo de todo el impacto que o entonces vivir en un espacio así es hacerse cargo o de la entonces vivir en un espacio así es hacerse cargo del impacto que uno genera en el ambiente no hacer saber a dónde va la basura saber a dónde va el agua saber el uso de la energía administrarlo en algún punto también tiene que ver como la vida de motorhome que hay que cuidar mucho los recursos valorarlos no derrochar aprovechar voy a agarrar el compost que tenemos en el colectivo y lo voy a tirar acá porque nosotros en el colectivo separamos lo orgánico de lo inorgánico y siempre que se puede lo tiramos lo enterramos o lo tiramos en alguna compostera hay veces que no se puede y lo hemos tenido que tirar en el tacho pero no es lo ideal pero siempre seguimos separando porque si nos encontramos con estos estas oportunidades vamos para el mirador de Abra Caral mirador las veas llegamos porque hay una puta y acá se ve un lindo atardecer mirad allá hay para hacer fogón acá se va a hacer un fogón bien cuidado llegamos a Abra Caral con mucha expectativa muchas ganas de descubrir este lugar no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar y la verdad que fue una experiencia maravillosa hemos visitado a lo largo de todos estos años bastantes secualdeas lugares donde se está en armonía con el medio ambiente pero sinceramente este lugar lo supera todo porque es una reserva un bosque nativo donde hay flora y fauna autóctona de acá del monte y se habita adentro la villa la villa ecológica está adentro respetando ese bosque desde todos los códigos de convivencia de construcción todo es en base al respeto del monte nativo eso me parece maravilloso hemos tenido la oportunidad de hablar con con Valeria que vive acá que habita este lugar con Renata que trabaja en este lugar y es parte es partícipe de todo lo que sucede acá adentro y bueno ellas nos han contado mucho sobre este sobre este espacio y la verdad que quedamos maravillados es un lugar super recomendable para venir para vivir esta experiencia como ya nos han contado se puede venir a hacer caminatas talleres se puede también alquilar una casa que en este momento está en alquiler así que vivir la experiencia a pleno acá adentro se puede gracias por esta oportunidad y gracias a todos por vernos y por vivir esto con nosotros y gracias a todos